Bienvenidos al medio de la opinión, bienvenidos a la casa del fútbol, bienvenidos a Carta de Libertad. Hoy hablaremos en Clave Futsal, hablaremos concretamente del Movistar Inter. Los de Torrejón de Ardoz afrontan una temporada en la que han perdido a dos de sus grandes referentes, Daniel Shiraishi y Rafael Rato. Se han reforzado bien porque han fichado por ejemplo a Pito del Pozo Murcia, un pivot con mucha calidad que lleva tres temporadas en el pozo, demostrando un gran nivel goleador y ha dado un gran salto en su carrera fichando por el equipo revelación de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Sin embargo, ¿qué sucede? Este Inter Movistar tiene una plantilla, quizá excesivamente adulta por así decirlo. No estamos diciendo que no sean jugadores con calidad. Calidad tienen y de sobra, lo han demostrado. El Espartano Ortiz, lo ha demostrado Rafael Rato en su día, Daniel, etc. El problema es que la mayoría de jugadores de esta plantilla, al menos los grandes referentes, superan la trentena de edad. Esto es un problema en el sentido de que evidentemente un jugador joven rendirá más porque tendrá más potencia que no generalmente alguien que tiene más de 30 años. Es verdad que tienen a Riccardiño, que a pesar de su edad sigue siendo de lo mejor del mundo. Tienen a Gadella, que también es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero a veces no es suficiente con eso. Esta temporada atrás lo hemos visto. El Barça-Lasa le ha pasado la mano por la cara con un grandísimo Ferrao, una vez más, que ha vuelto a demostrar que es un top mundial, infravalorado, como ya comentamos aquí en Carta de Libertad. Y el problema que tiene sobre todo es precisamente ese, el Barça. Porque el Barça se ha reforzado ahora con Daniel, que era un jugador de Inter. Que sí, como decíamos, un jugador que supera la trentena, pero un gran jugador. A los añadidos ya que tenían como Ferrao, como Diego Zufo, como... Es que podemos contar y contar y solo vemos grandes jugadores. La única baja sensible respecto a otras temporadas que tiene el Barça es la de Paco Sedano. Paco Sedano ya no está. Paco Sedano es historia viva del Fútbol Club Barcelona y uno de los mejores porteros, seguramente, por no decir el mejor, que ha tenido España y el Fútbol Sala Español. El Inter va a tener que hacer las cosas muy bien después de la marcha de Jesús Velasco, que ha sido el artífice de este Inter. Deberá hacer las cosas muy, muy bien para volver a colocar al equipo madrileño en el sitio que le pertoca. Como el club con más Champions de Fútbol Sala, con el club con más ligas y para seguir engrandeciendo su historia, va a tener que hacer las cosas muy, muy bien. Cambiar seguramente poco a poco la plantilla y estratégicamente buscar, dar con la tecla correcta, porque no puede ser que los jugadores y el club que han dominado la Liga Nacional de Fútbol Sala durante todas estas últimas temporadas, hayan mostrado un nivel tan pobre en esta última campaña. Veremos qué hacen en esta nueva temporada que ya comienza. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si queréis más vídeos en Clave Futsal, recordad darle a like, darle a suscribiros y nos veremos aquí en Carta de Libertad. No sé si fui a la Banda de Fútbol, ¿eh, Nino? No sé si fui a la Banda de Fútbol, ¿eh, Nino? No sé si fui a la Banda de Fulc неё, elvé que han tratado de hacer las vacas. Ah la Banda de Fútbol, ¿eh, Nino? ¡Gracias!